La verdad es que convencerte a ti, me ha salido un poquito caro Tú no me ha conseguido un beat de Newey KTM Pa' proponerte esto, oye Quiero hacerte el amor, déjame hacértelo Quiero hacerte el amor, déjame hacértelo Quiero hacerte el amor, déjame hacértelo Déjame hacértelo, hagámoslo Vaya corito ni más cursi que he sacado Así me pongo cuando estoy enamorado Improviso poemas, rapeo canciones, saca pelas Escucho temas de esos que quieren rajarte las venas Me pongo cursi, cursi, me chuleo una botella No sabes, entre y estoy pensando en ella Y ahí su estilo bien profundo me recuerda Que ella quiere ser amada y yo quiero amarla a ella Me descontrola, su aliento me provoca Darle un beso mientras le quito la ropa La pongo baba con mi lengua y su cuello Le hago saber que el amor es bello Ella esta dieta tiene sola más de un año Le teme al compromiso por un pasado engaño No me ha dicho na' pero sé que le gusto Porque cuando me rozan los labios lo hace con gusto La quiero, ya le dije que la quiero Pero no quiero que se quille cuando sepa lo que quiere Prefiero que sea ella quien tome la iniciativa Pero coño, se pasa de mi vida Quiero hacerte el amor, déjame hacértelo Quiero hacerte el amor, déjame hacértelo Quiero hacerte el amor, déjame hacértelo Déjame hacértelo, hagámoslo Y comprobar lo que mi mente me decía De que en la cama superior es mis expectativas Me tienes loco, loco, traigan pa' ver un bobo Me quedo embelezado con las curvas de tu torso Tus extremidades bien formadas Y ese toras con tiepudo que comparo con montaña En este estado veo todo abstracto Y cuando sofríes, si date cuenta te retrato ¿Cuánto daría por verte sopliendo siempre? Que mastiques las orejas con los dientes Que seas feliz, que tú te pa' mi, yo pa' ti Que no sea la voluntad de Dios quererlos dividir Never, you know, pa' ti, pa' mi forever Ya dame mi premio que he sido paciente Sé que valió la pena esperar Sé que has pensado que algún día mami me lo vas a dar Yo nunca pierdo, siempre juego pa' ganar Tú no te tengo tantas ganas, me tienes mal Se me ha ocurrido que hagamos un intercambio Yo te doy esta canción y tú me das un canto Oye, esto no tiene nada de malo Esto es buenísimo Sable mami, come on Ya, hombre Dime que sí Yo sé que somos, porque no somos novios Tengamos un buen sexo sin hablar de matrimonio Tienes razón de que estoy de manicomio Esconder como me quieres imposible ya es obvio Será un momento mágico Déjame saber si yo puedo ocupar un espacio en tu corazón Mami Te hago la propuesta y tú das el sí Serás la reina bella y hermosa de este aquí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí